Para mí es un orgullo estar aquí al frente del micrófono y poder expresar la gracia de Dios de estar un día más para conmemorar este aniversario, los 40 años de aquel 2 de abril del 82 donde hubo mucha valentía, donde hubo muchas indecisiones pero hubo muchas, muchas garras, muchas ganas, mucha moral alta que hoy día creo que sigue estando entre nosotros por nuestro suelo, por nuestra tierra y por estar todos los días trabajando para que nuestro país salga adelante por medio de nuestros gobernantes, que sepan tomar las decisiones correctas y en los cuales nosotros estamos siempre por detrás trabajando Gracias a todas las madres, abuelas, tías, padres, hermanos que en su momento nos estuvieron ayudando a salir adelante de nuestros pozos depresivos en los cuales fuimos cayendo a medio de los años que fueron pasando por la desmabilización y que bueno, que hoy en día hemos superado ampliamente qué decir, después de 40 años, qué pienso que ojalá podamos por medio de la paz recuperar nuestras islas, nuestras tierras queridas pero que no por eso descuidemos la otra parte del continente que sigamos bregando para que podamos conservarla bueno, hoy en día cargado de emociones entonces por ahí, o sea, uno está un poquitito entrado al año nos cuesta reflexionar salen tantas cosas en la mente para decir en unos dos minutos que no es fácil vuelvo a repetir, muchísimas gracias a todos por estar presentes hoy, por abrir este homenaje y bueno, que nuestras islas vuelvan a nuestro patrimonio que viva la patria y que viva las Islas Malvinas y que viva la Argentina gracias a todos muchas gracias por estar presentes en este acto aquí, en este lugar agradecer a Dios por la maravillosa mañana que nos está regalando para poder conmemorar un nuevo aniversario 40 años del inicio de la gesta de Malvinas escuchando a Sergio uno intenta ponerse en el lugar de quienes hace ya 40 años tuvieron que partir hacia las Islas de manera sorpresiva con un futuro incierto sin saber con qué se iban a encontrar allí y escucharlo a Sergio con la emoción que lo embarga que seguramente debe ser la misma que tienen todos los veteranos de Guerra de Malvinas todos quienes de alguna manera participaron gracias a Dios aquí tenemos la presencia de varios que pudieron regresar tenemos presencia de familiares de soldados caídos en Malvinas los cuales vuelvo a repetir el agradecimiento sin duda que es una de las fechas que calan lo más hondo de los sentimientos de los argentinos sentimientos encontrados pero creo que todos unidos en una sola premisa como estuvimos diciendo y dando a conocer durante estos días el único camino es la paz y no tengo dudas que esto tiene que ser así ojalá que quienes tengan el compromiso o la obligación de poder llevar adelante todo lo que esté al alcance nos permita de alguna manera volver a recuperar lo antes posible nuestra soberanía en las Islas Malvinas y para finalizar dejar una reflexión o dejar una una frase que es muy puntual y muy irreferente en estas fechas Malvinas argentinas ayer hoy y siempre viva la patria viva gracias Gracias por ver el video.